El tema de hoy en el espacio simplemente hay de gestión de la calidad del aire, estamos acompañados de Ronnie Chacones, ingeniero ambiental, profesor, investigador de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, tienen por allí una valiosísima invitación, ya la vamos a conversar, pero quedaron planteadas dos inquietudes, el valor y el apoyo creemos que con instrumentos de la inteligencia artificial para apoyar procesos, mejoras, transformaciones en la calidad del aire, si lo hay ya. Por supuesto, hay diferentes mecanismos, diferentes metodologías, inclusive herramientas de inteligencia artificial, inclusive lo que permite la inteligencia artificial es acelerar los procesos de análisis de datos. Recordemos que la inteligencia artificial hace eso, recabar muchísimos datos, millones de datos y en corto tiempo generar resultados, inclusive interpretaciones que a lo mejor para el humano sí lo podemos desarrollar, pero tardamos un poco más de tiempo. Entonces son herramientas que permiten acortar los lazos y que permiten una respuesta más inmediata para generar protocolos, planes de gestión, organización, inclusive establecer diferentes redes de monitoreo para determinar proyecciones, hacia dónde puede estar la calidad del aire bajando, dependiendo de todo. Realmente el ser humano es el que alimenta, genera esa entrada al proceso de inteligencia artificial para generar resultados. Por eso es muy importante que el ser humano siempre mantenga el control, porque es el que alimenta la data y la data es levantada de acuerdo al criterio local, regional y que se quiere buscar. Así es, la ventaja es que minimiza el tiempo. Exactamente. Minimize el tiempo, si es verdad. El otro punto que le planteé al cierre y dejé la inquietud para este segmento, vamos al municipio de Pedro María Ureña, allá hay un vertedero, creo que campo abierto, y puede estar afectando allí, ingeniero. ¿Ustedes han podido desarrollar investigaciones desde el área de ingeniería ambiental de la UNED? El aire ambiental son investigaciones a nivel de todo lo que es el manejo integral de los residuos de desechos sólidos. Hablar puntualmente del municipio de Pedro María Ureña sería de manera, no sería lo más correcto, sino de manera general, porque la calidad del aire no es algo puntual, ya es el entorno, tomando en cuenta, como habíamos comentado anteriormente, las condiciones meteorológicas, lo que tema de los vientos, las condiciones de temperatura, todos los verteros, sitios de disposición final que existen en el TACHER, inclusive en el resto del país, pueden estar influenciando. El municipio Torbés, el municipio García de Evia. Exactamente, entonces, de acuerdo a ello, pues es muy importante, por ejemplo, lo que se está haciendo en el municipio de San Cristóbal, con el sistema integral de aseo más reciclaje, son medidas que si nosotros reducimos la cantidad de desechos que va a hacer los verteros, minimizan. Minimizan, entonces es una de las medidas que tenemos a la mano, como ciudadanos, entonces es muy importante esta serie de actividades, esta serie de acciones, que sea donde es nuestro hogar, que pueda ayudar a generar una mejor calidad del aire, que es reducir la contaminación. Cualquiera pudiéramos preguntarnos en cualquier lugar, frente a este caso particular de la gestión de la calidad del aire, ¿qué estamos respirando entonces, Ingeniero Chacón? Es una gran pregunta, porque tiene muchas variables, muchas respuestas. Parte de ello es lo que vamos a discutir, vamos a conocer de acuerdo a la especialista. En el seminario, entremos en materia del seminario. Por supuesto, en materia del seminario, el próximo miércoles, miércoles 8, prácticamente el día de mañana, miércoles 8, en la UNED vamos a estar congregando especialistas, investigadores, tanto nacionales, locales, por supuesto, los profesores especialistas de la UNED, pero también institutos internacionales, que son asesoras del PENUMA, Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también a la OPS, Organización Panamericana de la Salud, pero también especialistas del norte de Santander, de universidades como la Universidad Francisco Paula de Santander, que nos van a visitar para poder exponer esta información. Por eso son datos de las fuentes directas, desde la investigación, desde el desarrollo, fuentes fideliznas con datos técnicos, ¿para qué? Porque el tema de hablar de la situación, también las orientaciones para poder desarrollar un plan de trabajo, porque es salida desde la universidad, abrir las puertas solamente para discutir, hablar del tema, generar un plan de trabajo, un borrador que involucra a diferentes organismos, estamos invitando desde el Ministerio de Ecosocialismo, Ministerio de Atención de las Aguas, Gobernación, Alcaldías, Consejos Municipales, Consejos Legislativos, las diferentes casas de estudios de la universidad, los gremios, diferentes organismos adscritos a estas dependencias, nacionales, regionales y locales, ¿para qué? Generar una gran mesa de trabajo, que es el cierre del seminario, para generar un plan de trabajo, poder avanzar en los protocolos, para avanzar en las medidas, y por supuesto, informar, como estos espacios que agradecemos, para decir, mire, esto es lo que podemos hacer, porque lo que está pasando en Cúcuta, lo que está pasando acá en Canglés, que aunque hayan habido algunas lluvias, todavía sigue la opacidad, todavía sigue esa capa de calima que bien conocemos, y la tendencia es que van a haber procesos más continuos, e inclusive puede ser mucho peor de lo que ya tenemos, entonces, ya es momento de que la universidad asuma su rol completamente, de ser el punto de encuentro, y generar propuestas, ideas de integración entre todos. Vamos y volvemos, no se aparten, ahondaremos aún más en este seminario, quienes pueden asistir, cómo se pueden inscribir, vi allí en pantalla, en el flyer, un código QR, además tenemos un número telefónico, una cuenta en Instagram, para que ustedes la puedan seguir, y el valor de la ingeniería ambiental, miren, Táchira, a través de la UNED, tiene esta carrera, ingeniería ambiental, de eso también estaremos hablando en el siguiente segmento con nuestro invitado.